Audiencia. Bueno, hubo dos audiencias, una referida al tema de los aceiteros, donde evalúo que se va a llegar a un acuerdo en los próximos días, porque la empresa reconoció la deuda correspondiente al convenio colectivo y a las cláusulas que se habían estipulado durante el 2019. Se pasó un cuarto intermedio para terminar de definir la manera de pagarlo, pero allí hubo un reconocimiento de la deuda por parte de la empresa y bueno, se combinó con el sindicato pasar a un cuarto intermedio. ¿De qué deuda estamos hablando? Estamos hablando de una deuda que depende de cada trabajador correspondiente a un bono y a una recomposición salarial que venía del año anterior, digamos. Eso en el caso de la aceitera. En el caso de la algodonera, el panorama es diferente, digamos. Ahí se estuvieron tratando dos cuestiones. Una que tenía que ver con la conformación de un comité mixto de higiene y seguridad, en las cuales avisoro que en eso se pueda avanzar, pero lo que quedó pendiente es la cuestión de la recomposición salarial. Allí las fórmulas que trajo la empresa no satisfacieron a la representación de los trabajadores. Estamos transitando el periodo de conciliación obligatoria, que tiene una duración de 15 días hábiles. Y bueno, la empresa va a ensayar una nueva propuesta para el lunes que viene, que es cuando se va a realizar la próxima audiencia. ¿Se puede saber cuál fue la oferta que trajo la empresa? Trajo una oferta que consistía en no descontar un monto de ATP que había sido adelantado oportunamente por la misma empresa y luego había ingresado los fondos por parte del Gobierno Nacional e intentar incorporar dentro de lo que sería el salario básico una suma fija que otorgó el Gobierno Nacional del año anterior, sobre fines de 2019, el decreto 14. No, perdón, sobre el principio de este año, el decreto 14 del 2020. Bueno, allí, digamos, no pudimos depurar específicamente qué significaba eso en el bolsillo. Digamos, los trabajadores proponen trabajar sobre un esquema diferente, es decir, no sobre descuentos, sino sobre sumas que efectivamente puedan materializarse en un monto concreto, mensual o quincenual, digo quincenal, de acuerdo a la forma de pago. Y bueno, la empresa se llevó esta posición de los trabajadores y va a ensayar una propuesta para el lunes que viene. ¿Le sorprendió usted la propuesta de la empresa? Mire, la propuesta de la empresa tenía... Digo, porque en su mayoría lo que me nombró tiene que ver con los ATP que son del Gobierno Nacional. La propuesta de la empresa tenía que ver con no descontar el ATP, digamos, y con incorporar al salario, a través de la paritaria nacional, un monto de 4.000 pesos. Como eso evidentemente se analizó como insuficiente, digamos, y de allí que vamos a empezar a trabajar en una propuesta diferente, digamos, una propuesta que tenga que ver más concretamente con qué posibilidades hay de un monto de recomposición mensual o quincenal, digamos, porque lo demás, digamos, tenía algunas dificultades técnicas interpretativas y a mi modo de ver estaba siendo evaluado como insuficiente. Por eso cambiamos la lógica de la propuesta que tiene que traer la empresa para el lunes que consista en una suma determinable, identificable, en una suma que se esté en condiciones de aceptar o rechazar.